Que no tenia señal Que no me ponga mal Que no tome con calma Que porque tan inseguro yo te dejo Te lo juro Que no te entró el mensaje Y no es por culpa tuya La mala recepción Ahórrate la explicación Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quien sabe desde cuando Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre Yo no voy a poder Me diste para abajo y ya no Me vas a ver Tampoco eres idiota O solo por placer Te dejaste convencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel Y no canto porque sé Canto para desahogarme Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Me estabas engañando Pensé Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel Infiel Me dejaste que te amara Y te amé como ninguna Infiel 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 Yo no sé cómo le hice Pero te bajé la luna Infiel Infiel No sé qué me pasa En las cuestiones del amor No sé qué me pasa No sé qué me pasa Dejo una por mala Y me consigo una peor Yo no sé qué pasa Cada vez que intento enamorar Mi corazón Siempre me fracasa Busco una hembra Pa' calmar este dolor Y vuelve y me pasa Siempre me enamoro Y lloro Y me tomo un trago Y me invito una amiga Pa' rastrear Y vuelvo y la embarro Siempre me enamoro Y me tomo un trago Y me invito una amiga Pa' randear Pero no soy vago Jason Jiménez Con el corazón Pa' colmo de males El corazón me salió Muy enamorado Si tengo una buena Siempre quiero una mejor Pa' que esté a mi lado Pa' que esté a mi lado Por eso repito En las cuestiones del amor Desafortunado Y hasta busqué un indio Que calmara mi dolor Solo me han robado Siempre me enamoro Y lloro Y me tomo un trago Y me invito una amiga Pa' randear Y vuelvo y la embarro Siempre me enamoro Siempre me enamoro Y me tomo un trago Y me invito una amiga Pa' randear Pero no soy vago Y hágale duro Que la solo es nueva Siempre me enamoro Y lloro Y me tomo un trago Y me invito una amiga Pa' randear Y vuelvo y la embarro Siempre me enamoro Siempre me enamoro Y me tomo un trago Y me invito una amiga Pa' randear Pero no soy vago Cantinero Cantinero Y otra botella Y otra botella De tequila Porque hoy no soy vago Porque hoy quiero Emborracharme Sin control Quiero ahogar Este dolor Que perturba Mi vida Vuelvo y fracaso Quiero beber Beber Hasta el amanecer Disculpe Disculpe cantinero Disculpe cantinero Si me pongo Descortés Si con el trago Se curan las heridas Tráigame otra de tequila Y la misma canción Repítala otra vez Y sigo aquí En la misma cantina Johnny Fernando Maldita traga Ya me convirtió en bohemio Un esclavo Un esclavo del licor Y un borracho En las cantinas Pero no creas Que te volvería a buscar Nadie se muere de amor Como se quiere Se olvida Hoy quiero beber Hasta el amanecer Disculpe cantinero Si me pongo Descortés Si con el trago Se curan las heridas Tráigame otra de tequila Y la misma canción Repítala otra vez Hoy quiero beber Hasta el amanecer Disculpe cantinero Si me pongo Descortés Si con el trago Se curan las heridas Tráigame otra de tequila Y la misma canción Repítala otra vez Perdiste mi cariño Tardé te diste cuenta Que nunca valoraste Tanto amor Que yo te di Te miran en la calle Muy triste y cabisbata Y sé que te molesta Si te preguntan por mí No tienes la respuesta Fueron tantas tus faltas La gente te señala Y por eso hablas mal Y por eso hablas mal de mí Ya superalo Ya es tarde No me ruegues Que no entiendes No quiero saber de ti Acepta que perdiste Que tú me la jugabas Y no me lo contaron Porque yo mismo te vi Quieres estar conmigo Sé lo que te interesa Vienes a seducirme Y sacar provecho de mí Ay, amancita Hoy tienes el cinismo Volver a suplicarme Diciéndome un cariño Que no sentiste por mí No tienes ni vergüenza Conmigo fuiste mala Lo siento Ya es muy tarde No quiero saber de ti No tienes la respuesta Fueron tantas tus faltas La gente te señala Por eso hablas mal de mí Ya superalo Ya es tarde No me ruegues Que no entiendes No quiero saber de ti Acepta que perdiste Que tú me la jugabas Que tú me la jugabas Y no me lo contaron Porque yo mismo te vi Quieres estar conmigo Sé lo que te interesa Vienes a seducirme Y sacar provecho de mí Ya superalo Ya es tarde No me ruegues Que no entiendes No quiero saber de ti No quiero saber de ti No quiero saber de ti Acepta que perdiste Que tú me la jugabas Y no me lo contaron Porque yo mismo te vi Quieres estar conmigo Sé lo que te interesa Vienes a seducirme Vienes a seducirme Y sacar provecho de mí Quieres estar conmigo Sé lo que te interesa Vienes a seducirme Y sacar provecho de mí Hace tiempo que me enredas Y me tramas Con embustes sin salida Con patrañas Que me causan gran dolor Hace tiempo estoy buscando Que me digas Muy de frente Y a los ojos Que me engañas Que ya se acabó el amor Es mejor que terminemos Como amigos Sin dañar los buenos tiempos Y el placer Que felices disfrutamos Y vivimos Démosle el último no A nuestro amor Pero déjame Si existe alguien mejor que yo No me des a cuenta Agotas El último adiós Moriría Si lo sé Por otras bocas Sé valiente Y bien frentera Quiero oírlo de tu voz Pero vete ya Si existe otra nueva ilusión Y no temas destruir Mi pobre corazón Perder para conocer Nunca es perder Hazlo pronto y sin vergüenza Honrando nuestro querer Repítela Hace tiempo que me enredas Y me tramas Con embustes sin salida Con patrañas Que me causan gran dolor Hace tiempo estoy buscando Que me digas Muy de frente Y a los ojos Que me engañes Que ya se acabó el amor Es mejor que terminemos Como amigos Sin dañar los buenos tiempos Y el placer Que felices disfrutamos Y vivimos Démosle el último no A nuestro amor Pero déjame Si existe alguien Mejor que yo No me des a cuenta Agotas El último adiós Moriría Si lo sé Por otras bocas Sé valiente Y bien frentera Quiero oírlo De tu voz Pero vete ya Si existe otra Nueva ilusión Y no temas destruir Mi pobre corazón Perder para conocer Nunca es perder Hazlo pronto Y sin vergüenza Honrando nuestro querer Llevo tres noches bebiendo En esta misma cantina Y ya no pienso salirme Así disfruto mi vida Ella se fue por dinero Aun sabiendo que la amaba Y ya no quiero ni verla Ni en la calle botada Ya me amanece de nuevo Y yo sigo aquí bebiendo No me importa lo que digan A nadie le ando pidiendo Tómate este mi amigo Ven y brindemos por ellas Las que nos hacen sufrir Y tomar muchas botellas Rey Lanchero No tengo amores con nadie Pero sin muchos amigos Pero sin muchos amigos Que no me juegan traición Y siempre estarán conmigo Ella se fue por dinero Aun sabiendo que la amaba Y ya no quiero ni verla Ni en la calle botada Ya me amanece de nuevo Y yo sigo aquí bebiendo No me importa lo que digan A nadie le ando pidiendo Tómate este mi amigo Ven y brindemos por ellas Las que nos hacen sufrir Y tomar muchas botellas Otra vez tú Con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú Chingándome la vida Diciendo que maduraste Diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver Conmigo Y yo digo que No me chingues la vida Déjame vivir Déjame vivir Si te dije que nunca Volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me trato mal Muy mal Otra vez tú Con esa cara de ándale vuelve conmigo Pero ya no Me busques Te lo pido Diciendo Que maduraste Diciendo Que no lograste olvidarme Diciendo que no lograste Diciendo que quieres volver Conmigo Y yo digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca Volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me trato mal Fuiste una persona Que me hizo llorar Fuiste una persona Que me trato mal No me chingues la vida Que vienen a decirme a mí Que quieren criticarme Comprendan que yo no soy Dios Y puedo equivocarme Es muy fácil difamar Sin importarles nada Solo les interesa hablar Cuando no saben nada Si hubieran visto Cuántas noches de rodillas Que frente a mi cama Dios rogué y les supliqué Para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia Les humilla y les molesta Y se quedan callados Cuando vean que un ser humilde Triunfa en todos lados Están desasustados Es que se mueren más de envidia Que de cáncer Jason Jiménez Con el corazón Nadie me vino a regalar Yo nací de la nada Y mucho tuve que luchar Dejen la maricada Porque en vez de ponerse a hablar No ocupan bien su tiempo Como puede un pobre progresar Les causa sufrimiento Que si llegué muy tarde ayer O si me emborraché Que si algo caro me compré Fue que me lo robé Si hubieran visto Cuántas noches de rodillas Que frente a mi cama Dios rogué y les supliqué Para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia Es humilla y les molesta Y se quedan callados Cuando vean que un ser humilde Triunfa en todos lados Están desasustados Están desasustados Una vez más que por despecho Estoy bebiendo Una vez más que en el amor Salgo perdiendo Quiero botar a la basura Sus recuerdos Pero es en vano Es más fuerte lo que siento Quiero olvidarla con licor Y no he podido Porque borracho Yo siento que más la quiero Quería saber la razón De su indiferencia Pero al contrario Más me hirió Con su silencio Estoy sufriendo Y recordando Esos momentos Cuando en mis brazos De pasión Llené su cuerpo Sigo atrapado En los más bellos recuerdos Y entre más copas Mi alma se está muriendo Ya mis ojos Están cerrando de sueño Hoy es domingo Y desde antier Estoy bebiendo Todavía siento Ese dolor Aquí en mi pecho Sirva otra copa Mi agua ardiente Cantinero Y sigo aquí En la misma cantina Johnny Fernando Vuelvo y despierto Y sigo en la misma cantina Y no he podido Sacarla del pensamiento Pierdo la calma Cada vez que la recuerdo Lo que se quiere No se olvide Eso es muy cierto Y olvidarla Es lo que intento Y no puedo Porque esa imagen Llevo aquí En mi pensamiento Ya mis ojos Están cerrando De sueño Hoy es domingo Y desde antier Estoy bebiendo Todavía siento Ese dolor Aquí en mi pecho Sirva otra copa De agua ardiente Cantinero Todavía siento Todavía siento Ese dolor Aquí en mi pecho Sirva otra copa De agua ardiente Cantinero Si no tienes nada Nadie viene a darte Y si tienes mucho Te anda a idolatrar Es la hipocresía Del mundo implacable La vil injusticia De la humanidad Sin mirar que muertos Quedamos iguales Porque a un mismo sitio Vamos a parar Por eso en mi caso Yo vivo el momento Disfruto la noche Y el día que se va Limpio vine al mundo Y limpio me marcho Solo lo que goce Me voy a llevar No llevo dinero Ni amores Ni encantos Si algún día La muerte Me viene a buscar Sé que tengo Seguro dos días Es la triste Y la cruel realidad Del primer día Cuando vine al mundo Y el segundo Cuando he de marchar Para siempre En un sueño profundo Donde Dios Me lleve a descansar Familiares Amores Amores Y amigos En la tumba Me van a olvidar Por eso en mi caso Yo vivo el momento Disfruto la noche Y el día que se va Limpio vine al mundo Y limpio me marcho Solo lo que goce Me voy a llevar No llevo dinero Ni amores Ni encantos Si algún día La muerte Me viene a buscar Sé que tengo Seguro dos días Es la triste Es la triste Y la cruel realidad El primer día Cuando vine al mundo Y el segundo Cuando he de marchar Para siempre En un sueño profundo Donde Dios Donde Dios Me lleve a descansar Familiares Amores Y amigos En la tumba Me van a olvidar Tengo que aceptar Que eres bonita Que me gustas Que me gustas Pero eres doble Y muy creída Y no me aceptas Así como soy Ni que fueras La más buena Para yo andarte Rogando Para yo andarte Insistiendo Ni que estuvieras Tan buena Ni que fueras La única Que existe En toda la tierra Me gusta el trago Me gustan las mujeres Me gusta amanecer Y cerrar las cantinas Me gustan los amigos Que conmigo La siguen Y no se arrugan Cuando hay que beber 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 Y como no me acerco Es así como soy Ahí te va Ni que fueras La más buena Para yo andarte Rogando Para yo andarte Insistiendo Ni que estuvieras Tan buena Ni que fueras La única Que existe En toda la tierra Así es que es Álzate Si no te gusto Así como soy Si no me aceptas Con toda mi verdad No esperes Suplicas Ni lágrimas Porque yo no Te voy a rogar 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 Ni que fueras La más buena Para yo andarte Rogando Para yo andarte Insistiendo Ni que estuvieras Tan buena Ni que fueras La única Que existe En toda la tierra Ahí quedó ¡Ja! 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 Hoy necesito beber y no es por gusto ni placer Voy a beber por despecho Voy a darle a mi dolor doble dosis de licor Pa' olvidar lo que me ha hecho Hoy mi enfermo corazón es quien tiene la razón Voy a arrancar su recuerdo Con la esencia del licor voy a borrarme el sabor De sus besos traicioneros Vieja taberna donde se alivian corazones despechados Vengo a beber hoy decidí darle a mis penas Cincuenta copas de licor si es necesario Suenan canciones pero de aquellas pa' enfrentar a las traiciones Y que me sirvan por favor copas bien llenas Pero del fuerte y el que alivia corazones Fernando Urbano Venga cantemos Pa' que brinden Y alivien corazones Dolor Claro Luis Alberto Posada Cantemos pa' que brinden Y es que hoy quiero beber Por culpa de un mal querer Que destrozó mi cariño Y aunque es muy fuerte el dolor Puedo jurar por mi honor Que la entierro en el olvido Hoy mi enfermo corazón Es quien tiene la razón Voy a arrancar su recuerdo Con la esencia del licor voy a borrarme el sabor De sus besos traicioneros Vieja caverna Donde se alivian corazones despechados Vengo a beber hoy decidí darle a mis penas Cincuenta copas de licor si es necesario Suena en canciones Suena en canciones Pero de aquellas pa' enfrentar A las traiciones Y que me sirvan por favor copas bien llenas Pero del fuerte El que alivia corazones Si andas con otro Te felicito Te felicito Que no te quiera Para un ratito Que no sean malas Sus intenciones Aunque te valen Mis opiniones Que no te rompe el corazón Porque me puedo empurecer Tú no estás sola porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidó Fue intencional Que no te use Para una noche Para una noche De mi existencia No te reproche Que no te rompe el corazón Porque me puedo empurecer Tú no estás sola porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidar Aunque tu olvido Fue intencional Fue intencional Bla, 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 bla Que no te rompe el corazón Aunque no te rompe el corazón Aunque tu olvido Fue intencional Música Sirva trago señor cantinero, que yo vine a beber y gozar Esta noche no pienso pararla, que dinero es el que hay pa' gastar A mi modo me gano la plata, y a mi modo la disfrutaré Aunque hayan muchos criticando, pues me importa es mi forma de ser Música Las mujeres, el trago y la rumba, son cosas que no puedo dejar Aunque hablen, critiquen y digan, pues lo siento no pienso cambiar El despecho, el encierro y las penas, son cosas que conmigo no van Ay amigo, repítame esta, es la que más me gusta escuchar A mi amada que es lo que más quiero, que perdones si no he de llegar Ella sabe mi hora es salida, pero nunca mi hora es regresar Música A mi modo me gano la plata, y a mi modo la disfrutaré Aunque hayan muchos criticando, pues me importa es mi forma de ser Música Las mujeres, el trago y la rumba, son cosas que no puedo dejar Aunque hablen, critiquen y digan, pues lo siento no pienso cambiar El despecho, el encierro y las penas, son cosas que conmigo no van Ay amigo, repítame esta, es la que más me gusta escuchar Música Ya varias veces mi vida quise cambiar De mil maneras lo intenté y no lo logré Esta es mi esencia y nunca lo pude evitar Soy mujeriego y parrandero, ya lo sé En el amor nunca me pudieron tomar Si me agarraron como pude me solté Conseguí a otra que pudiera reemplazar Tantos abrazos y caricias en mi piel Música Que día soy donde me encuentro Con quien estoy, ya me acordé Estoy borracho desde el viernes Y creo que es lunes y estoy bien Donde andará lo que más quiero Está furiosa porque ayer Te prometí que iba corriendo Pero no pude llegar Me emborraché Jason Jiménez Jason Jiménez Con el corazón Música Yo sé que Dios nunca se pudo equivocar Yo soy así y así mismito moriré Hay algo claro a nadie Y le vengo a quitar Porque trabajo y tengo pa' gastar también Música Que día es hoy Con quien estoy Díganle a ella A donde voy Pero algo sí que me repitan Nací en veces esta canción Que día soy donde me encuentro Con quien estoy, ya me acordé Estoy borracho desde el viernes Y creo que es lunes y estoy bien Donde andará lo que más quiero Está furiosa porque ayer Te prometí que iba corriendo Pero no pude llegar Me emborraché Música 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 Es muy difícil olvidar Todo el pasado Y el recuerdo Que dejó en mi corazón Debo aceptarlo Que nadie es dueño de nadie Pero el capricho pudo más que la razón Enamorado y otra vez equivocado He tropezado de nuevo con el amor Música Música Amarte tanto Sé que cometí un error Alegraste de mi vida Tan solo un momento Ilusionado Dejaste en mi corazón Y te marchaste como un paz Que lleva el viento Vete de mí Que ya no te vuelvo a rogar Ya me di cuenta Que no tienes sentimientos Vendrá otro amor Mucho mejor Y tus recuerdos se borrarán con el tiempo Me servirán Para olvidar Vendrá otro amor Para que ocupe tu lugar Y sigo aquí En la misma cantina Johnny Fernando Música Hoy me arrepiento De haberte conocido Voy a arrancarte Para siempre de mi vida Mucho esperé Para que cambiaras conmigo Solo que un juego Y otro más en tu camino Tanto quererte Solo fue causa perdida Tú me obligaste Tú me obligaste Tú me obligaste a buscar Una salida Vendrá otro amor Mucho mejor Y tus recuerdos se borrarán con el tiempo Me servirán Para olvidar Vendrá otro amor Para que ocupe tu lugar Vendrá otro amor Mucho mejor Mucho mejor Y tus recuerdos se borrarán con el tiempo Me servirán Para olvidar Tendrá otro amor Para que ocupe tu lugar Música Música Adicto a ti Pero tú no me das nada Soy como el perro Que recoge las migajas Acostumbrado a lo que sobra De tu mesa Así me tienes viviendo Sin esperanzas Acostumbrado a lo que sobra De tu mesa Así me tienes viviendo Sin esperanzas Te he mandado flores Pero ya se marchitaron Porque no las has regado No comprendo la razón Tú me las recibes Y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios tenme compasión Amor Si tú me las recibes Y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios tenme compasión Amor 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 Como un tonto porque yo no sé fingir Enamorado solo y tú no me respondes Y hasta te han visto de la mano de otro hombre Yo soy consciente que por mí no sientes nada Pero mi corazón no pierde la esperanza Yo soy consciente que por mí no sientes nada Pero mi corazón no pierde la esperanza Te he mandado flores pero ya se marchitaron Porque no las has regado, no comprendo la razón Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa, por Dios tenme compasión Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa, por Dios tenme compasión Amor Ay amor, donde andas Te dejé de amar Porque te acostabas y te despertabas Pero no conmigo, sabes con quién Para qué lo digo Te dejé de amar Porque mi lugar ya no me lo dabas Porque simplemente no me valorabas No me respetabas No me respetabas Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo Te dejé de amar Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverá A causarme nunca Nunca más dolor Te dejé de amar Deja de buscar Deja de buscarme Para amenazarme Que si tú no estás Me voy amor Todo lo contrario Ahora que no estás Empiezo a vivir Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo Te dejé de amar Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverá A causarme nunca Nunca más dolor Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo Te dejé de amar Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverás A causarme nunca Nunca más dolor Te dejé de amar Si que tenías razón Cuando dijiste Cuando dijiste que esto Iba a cambiar Cuando dijiste Que era lo mejor Para los dos Terminar No lo puedo creer Y es tan difícil Poder explicar No hay alegría Ni tristeza ¿Ves? Pero algo Si te puedo asegurar No se cumplió Tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Con ganas de vivir Y de luchar He herido Pero me puedo salvar Te empiezo Pero no, no, no te he querido Llamar Y aquí estoy Y puedo contenerme Y no llorar Pasaron varios días Ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando De importar Jason Jiménez Con el corazón Tenías razón Cuando dijiste Amor Que nada Volvería a ser igual Que todo, todo, todo Se acabó Hoy te repito Que no quiero más No se cumplió Tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Con ganas de vivir Y de luchar He herido Pero me puedo salvar Y empiezo Pero no, no, no te he querido Llamar Y aquí estoy Y puedo contenerme Y no llorar Pasaron varios días Ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando De importar Puedes irte que esperas Para marcharte Te di todo lo que pude Pero no lo valoraste Pero no lo valoraste Puedes irte Porque yo ya me cansé De este jueguito que llevas Ya no puedo soportarte Una copa bastará Para olvidarte Una copa nada más Y quedas en el pasado La verdad Un clavo saca otro clavo Y esperabas que quedara Yo sufriendo y despechado En la vida como se pierde Se gana Y la ruleta de la suerte Hoy me dio buena jugada Descubrí Que tú eres traicionera Que perdí el tiempo contigo Y que vos no vales nada ¡Rey Ganchero! Que esperabas que yo te iba a estar rogando De rodillas suplicando Para que tú te quedaras Una fiesta es que haré por tu partida Y que gracias a la vida Descubrí que eres bandida Una copa bastará Para olvidarte Una copa nada más Y quedas en el pasado La verdad Un clavo saca otro clavo Y esperabas que quedara Yo sufriendo y despechado En la vida como se pierde Se gana Y la ruleta de la suerte Hoy me dio buena jugada Descubrí Que tú eres traicionera Que perdí el tiempo contigo Y que vos no vales nada Enseñame a olvidar Enseñame a olvidar No quiero estar soñando Que un día volverás Si fue tu decisión Acabar nuestro amor Aunque me duela mucho Y aunque me parte el alma Aceptaré tu adiós Me vuelvo loco Si te miro en otros brazos Porque aún te amo Y eso no voy a negarlo Quiero borrar de mí Las huellas de tu amor Pero lo intento Y siento perder la razón Quiero aprender a olvidar Pero no puedo Todo el tiempo Te llevo en mis pensamientos Ni otro amor Ni otras caricias Ni otros besos Han podido desprenderte De mí tan solo un momento El tiempo pasa Y los días se hacen más lentos Mientras que yo me confundo Mientras que me vuelvo loco Esperando tu regreso Y sigo aquí En la misma cantina Johnny Fernando Me vuelvo loco Si te miro en otros brazos Porque aún te amo Y eso no voy a negarlo Quiero borrar de mí Las huellas de tu amor Pero lo intento Y siento perder la razón Quiero aprender a olvidarte Pero no puedo Todo el tiempo Te llevo en mis pensamientos Ni otro amor Ni otras caricias Ni otros besos Han podido desprenderte De mí tan solo un momento El tiempo pasa Y los días se hacen más lentos Mientras que yo me confundo Mientras que me vuelvo loco Esperando tu regreso Dile a 1917 Mientras que el tiempo pasa Y los días se hacen más lentos Mientras que el amor